que va a sortear la traje yo pensé que iba a traer una al faro también para sortearlas, pero bueno cuando necesiten una me ha encantado la sorda correcto, ya, con todo gusto también saludos a Yannio Pinto si ya hablé, gracias saludos, ya saludos, ya Javier también Luchito, entra Luchito, buenos días compañeros a Yannio Pinto, a los tiempos un grato placer volverlo a ver y también al presidente de la ciudad, al faro Moreno listo para la emisión de hoy, vámonos de entrada a ver al faro lo que menos quiero hablar es de fútbol no me interesa ahí los compañeros si quieren hacerlo, chévere mi única y máxima preocupación es la economía tú al faro y yo, y todos los que sabemos de números sabemos, estamos conscientes, que si no se soluciona la crisis del club que es lo más probable que suceda que desaparezca que sucede con las empresas que llegan a una crisis máxima, mayúscula en lo económico en lo económico desaparecen entonces todo todas 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 las aspiraciones todo toda la confianza está depositada en ti cómo se está manejando eso cómo está eso para que el hincha entienda y esta noche vaya al estadio que sin el aporte de él no se puede encontrar la solución al gravísimo problema que azota en estos momentos a Barcelona al faro buenos días bueno, buenos días abogados a toda la mesa gracias por la invitación como mencionábamos en campaña la realidad es que queremos ganar primero el campeonato financiero y ya tenemos una propuesta de la entidad que ha colaborado y apoyado a la institución por más de 10 años y estamos analizando otra propuesta para en los próximos días decidir de la mano va evidentemente como hablamos en su momento la intención de que un acreedor pueda paliar el gran pasivo de Barcelona y tratar de sustituir la deuda a largo plazo entonces se está trabajando en eso de la mano no solamente con un auspicio normal como se venía haciendo y y bueno estamos con mucha fe y con mucha ilusión con las fuerzas renovadas para primero ganar este campeonato financiero la realidad es que hemos comenzado bajando notablemente el presupuesto del primer plantel de menos de 10 millones hacía muchos años que un plantel de Barcelona anualmente no estaba en ese número y la realidad que hemos armado el plantel con primero pensando en el aspecto financiero y tratar de evidentemente porque lo demás es obligatorio de pelear todo lo que juguemos especificemos si se puede no me interesan bien los nombres de las instituciones financieras que van a apoyar a Barcelona o están apoyando a Barcelona no cuál es el proyecto en sí para solucionar la crisis el proyecto que te presentan las dos instituciones o el proyecto que tú le presentaste a esas instituciones nosotros lo que queremos hacer el proyecto lo armó la comisión financiera y el proyecto trata de un auspicio a largo plazo eso hablábamos de 4 8 años si se puede esto si se hace a 8 años debería aprobarlo una asamblea extraordinaria en donde ese auspicio multiplicado por 8 da un número con el cual se puede ir a negociar la deuda y se armara una comisión negociadora donde evidentemente tendría que haber un auditor de la propia entidad financiera en todo caso en todo caso si la asamblea no aprueba o no se da rápidamente lo de la asamblea para que pruebes que sea el convenio por 8 años por lo menos lo vas a tener 4 años correcto pero ¿qué pide la institución financiera para aceptar el proyecto? yo sé que me está diciendo auspicio en concreto ¿qué es lo que quiere? no es que piden sino lo que se está analizando cuál es el mejor número y sin influencia externa de ningún tipo simplemente lo que convenga a la institución es lo que se va a decidir se aprobará en directorio y después se transparentará en asamblea pero pero acá lo más importante es el número anual con el cual multiplicado por 4 por 8 de un número final que nos permita negociar esa deuda si tú debes 30 y tienes 20 se puede ir a negociar con cada acreedor para bajar notablemente esa deuda si los números son mayores el número a conseguir deberá ser mayor evidentemente y eso también va de la mano a que en los próximos días aquella auditoría que en la cual promovida y financiada por notables barcelonistas expresidentes y nombres notables han financiado está a punto de terminar su trabajo en ese momento tendremos el número final con el cual tendremos que luchar que no es 45 yo lo sé no puedo decirlo porque yo decir un número ahí sería una responsabilidad Alfaro si lo sabe pero como lo dice él no puede lanzar un número pero yo si sé yo lo que no puedo es decir un número sin que esté terminada la auditoría claro no se puede no se puede indiscutiblemente a ver señores ustedes si quieres yo comienzo bienvenido acá también al presidente de la Barcelona estás hablando de ganar un campeonato financiero verdad se dice que son 45 millones pero manifiestas que no estás todavía muy claro con esta situación de cuánto es la deuda ganar ese campeonato financiero significa que se paguen todas las deudas este año o dejarlas para dos o tres años prácticamente ya saneado si hacemos sustituir la deuda es extenderla a largo plazo y con un acreedor la intención es que este banco ojalá sea así pueda generar un auspicio por ocho años con un número muy fuerte con el cual a partir de ese momento se abre una línea de crédito no es que ponen todo el dinero uno encima de otro se abre una línea de crédito para ir a negociar esa deuda el acreedor estará por cuatro o por ocho años cual sea el acuerdo y la intención es que se cobre de su mismo auspicio claro lo que yo quiero es preguntar si son 30 millones por decir lo que debe Barcelona el banco presta los 30 millones y se paga de inmediato toda esa deuda pero claro queda la deuda con el banco para ocho años lo que hacemos Javier no es negociar 30 con 30 si yo te debo 10 y vas a tener que esperar años para cobrar y tienes que pagar el abogado además te digo mira mañana tienes el dinero te ofrezco 5 tú me dices bueno 6 y firmamos la intención es que esa deuda con esa línea de crédito puede bajarse hasta un 30% o más entonces si tienes 30 lo pagas con 20 si tienes 40 lo pagas con 30 esa es un poco la intención tampoco hay que salir a gritar los cuatro vientos porque si la gente empieza a conocer que el club tiene tanto una línea de crédito de tanto nadie va a querer negociar nada si no va a querer cobrar hasta el último centavo al paro todo el creador va a aceptarlo pero también hay deudas que hay que pagar de inmediato como futbolistas en este caso que no creo que esperen mucho hay deudas y hay temas FIFA que ya están por salir en el caso de Nahuel Pan va a salir este año con la cual no nos queda mucho margen para negociar pero la intención es en cuanto esto se acuerda se sale a negociar absolutamente todo ojalá para nosotros sería un logro enorme decir que Barcelona ha pagado sus deudas y que un acreedor de la mano porque es un aliado estratégico no es solamente un acreedor sino que es un auspiciante un patrocinador es quien ha dado la gran mano inclusive hasta le entregaría un trofeo como ser el que ganó el campeonato financiero de Barcelona para nosotros ese sería un gran logro y es parte de la estrategia así la hemos diseñado claro pero antes de campaña ustedes hablaban de ganar el campeonato financiero con un banco que prácticamente quedó ya de lado y eso permite perdoname que te diga no quedó ningún banco de lado estamos nunca estuvo voy a decir el nombre Banco Guayaquil se suponía que iba a estar ahí apoyando al Barcelona pero a ver de parte nuestra nunca nombramos ninguna entidad al contrario siempre dijimos en todos los conversatorios y donde estuvimos que la primera opción por agradecimiento debía tenerla la entidad que lo cual viene apoyando hace 10 años y en varios lugares en casi todos y a partir de ahí abrimos el abanico como corresponde con ética mire gracias nos han hecho una propuesta denos dos semanas para escuchar otras opciones mira puede ser la de esa entidad o sea eso lo está manejando la Comisión Financiera nosotros queremos tener dos o tres propuestas transparentarlas en directorio y elegir escoger la mejor la que más convenga al club y por qué se fueron entonces los no directivos del Barcelona esas son especulaciones en la cual dice y inició se inició un cruce en redes sociales de que por esta entidad financiera o no que inclusive yo pedí disculpas públicas a las entidades financieras y a quienes la conducen porque una diferencia de criterio de dirigentes creó esto uno las redes sociales son incontrolables si tú lo sabes la realidad es que no fue por un tema ni de disputa por un banco ni de política el tema inicial es que a ver eran dos grupos que estaban trabajando separados yo no iba a ir como candidato estaba Aquiles estaba Ramón me propuso Aquiles ir lo comencé a pensar Ramón tenía su proyecto nos juntamos y tratamos de hacer una lista común para hacer fuerza y ganar la elección como así sucedió a la hora de armar yo puse la condición más fuerte para mí más importante es siendo yo el representante legal del club lo cual me trae una gran responsabilidad quería que Javier Salem no por mi amistad casi a nivel de hermano sino por sus conocimientos y su experiencia en banca a nivel nacional e internacional yo quería que él sea el vicepresidente financiero y decida cada vicepresidente designó sus comisiones en la única que hubo discrepancia fue en la conformación de la perdón de la comisión financiera Javier decidió un grupo de 4 o 5 personas que no es un grupo de amigos sino un grupo de gente que él cree capacitada para llegar a ese tema y hubo discrepancia porque no había un miembro de ese grupo terminamos votando la realidad es que democráticamente ganó la mayoría y se mantuvo la comisión como la había designado su vicepresidente financiero a partir de ahí fue la discrepancia que pretendía que esté esta persona que esté la otra hubo dos nombres no fue un tema para mí decisivo incluso me duele bastante por el gran cariño que tengo y aprecio agradecimiento a Ramón Barredo a quien lo quiero muchísimo pero la realidad es que quise dar independencia a cada vicepresidente de armar su comisión uno puede sugerir puede conversar pero en ningún momento imponer porque no lo veo correcto y cada uno está trabajando de manera como ellos creen evidentemente yo estoy enterado de todo pero la realidad es que bueno si no quisieron estar lamentable mejor que sucedió ahora en el arranque no después que más complicado inclusive hasta más se ha aliviado me siento incluso la reforma de estatutos que queremos tener en la próxima asamblea va direccionada a bajar yo no sé si coincidimos en eso pero 22 directores son muchos demasiados el otro día tuvimos una cena con el presidente Melec por diversos temas de problemas comunes como agua como luz y varios temas que tienen los dos equipos por solucionar y me decía que su director es de 14 lo ideal son 12 14 entonces 22 es mucha gente inclusive uno termina invitando a gente como ha sucedido en la cual nos dimos un abrazo y todo pero tenemos criterios muy diversos muy disímiles y bueno se dio de esa manera por supuesto no puedo decir que no me dolió me dolió bastante fue un golpe pero en el cual hay que levantarse y seguir adelante y una última pregunta y cuatro años no es mucho también para una directiva lo digo porque antes en las elecciones en el año 70 en Barcelona uno o dos años estaba la presidencia estaba directiva digo porque cuatro años muchos se desgastan y ha pasado últimamente en algunos clubes en el mundo son dos años yo creo que cuatro está bien porque para un tema por ejemplo como el que estábamos proponiendo al principio de un plan financiero para salir de este momento inclusive hasta son pocos pero un plan de esta magnitud va más allá de la directiva que lo suceda porque es por el bien de Barcelona yo me imagino un Barcelona con déficit cero sería algo impresionante podría armar sería campeón podría armar el equipo que le dé la gana hoy y yo creo que todo lo y estoy convencido convencido porque conozco a la directiva que han pasado la anterior la anterior de los hermanos Nuevo antes Eduardo Maruri estoy seguro que todo el mundo empezó con las mejores intenciones el punto es que nos ha desbordado el hincha después si hubo mal manejo ya la auditoría ya determinarán como se hizo cada cosa y por qué no soy quien para juzgar pero normalmente el hincha termina desbordándonos y si bien teníamos y tenemos el gran sueño de ganar un torneo internacional una copa libertadores estamos compitiendo ustedes lo saben porque nos toca convivir con equipos brasileños Flamengo tiene un presupuesto de 300 millones al año si Flamengo si ganase el mundial su recaudación en dinero sería más de un billón de dólares estamos compitiendo con Palmeiras con Flamengo con Santos que tienen 250 a 300 millones al año increíble y yo te hablaba de bajar el presupuesto a 9.8 ¿no? entonces evidentemente corazón sueño esperanza lucha no va a faltar pero ellos acaban de recomprar al Inter de Porto Alegre a a Gabriel Jesús ¿no? en 17 millones sin asco y nosotros sin asco y te confieso queríamos traer a Carlos Garcés y no pudimos traerlo por un tema económico claro o sea para no embarrarnos más no meternos más en el lodo de los problemas financieros o sea y trajimos un chico de 24 años que fue seleccionado paraguayo que tuvo una lesión de ligamento que volvió tenemos 8 audios 9 audios de sus terapeutas rehabilitadores de su preparador físico y demás y un chico que viene con hambre que realmente de manera muy accesible en lo económico entonces esas son las decisiones que hay que intentar tomar para sacar a Barcelona de este problema a ver ¿qué más? este año ¿qué más? no yo pienso que la cuestión financiera yo creo que va a ser lo más coherente posible que primeramente buscar primero hay que conseguir los patrocinadores que permitan eso de entrar dinero para poder pagar primeramente las deudas que ya vencieron y otras que están por vencer entonces yo creo que van a utilizar la mayor coherencia posible para mí siempre hablé Barcelona para mí es un fenómeno ese nombre es un fenómeno las empresas vienen vienen a Barcelona y es uno de los equipos que más muestra la capacidad de estar jugando campeonatos internacionales y otros cual empresa no quiere patrocinar una equipo como esta entonces es eso en otras en otras cosas yo sé que ustedes van lograr es claro que cuatro años realmente va a ser poco ¿por qué? porque hay empresas que no van a hacer un contrato con ustedes de ocho años no va puede puede estender un contrato para continuar pagando las deudas claro si usted consigue hacer una buena campaña va a ser fundamental y pagar parte de la deuda tengo certeza que puede ser reeleito nuevamente se lo hace claro está empezando pero la idea creo que es esa dar a Barcelona realmente una condición financiera bastante sostenible y buscar en algún momento tener un presupuesto que permita contratar jugadores conocidos ¿no? porque esa es la idea los ídolos siempre quieren contratar a los mejores en todo caso yo creo que ustedes van lograr para solo tener los pies en la tierra hacer correctamente las cosas como tú mismo has dicho no contratar jugadores que vienen queriendo ganar demasiado entonces subir el presupuesto de una forma incoherente no sería correcto pero Barcelona es eso Barcelona es un equipo ídolo y tiene que tener los mejores pero en un momento como ese yo creo que hay que hacer las cosas con mucha tenencia inteligencia para poder seguir con la misma idea solo una pregunta ¿vai continuar con la idea esa de la dirigencia pasada de continuar homenajeando algunos jugadores la idea también de permitir una credencial para que ese jugador que que fueron ídolos como yo en que en algún momento me me barraron y no me dejaron entrar entonces creo que debería continuar con eso creo que es importante un ídolo un ídolo que dio la primera victoria ahora voy a hablar un poquito de mí para que tú me conozca un poco más yo sé que tú me conoces pero yo de la primera victoria de Barcelona en el Monumental diante de Mele fue la primera victoria fui goleador de Barcelona máximo goleador ese año con 15 goles fui vice goleador del campeonato ese año también campeón por Barcelona y también con el único gol olímpico hasta hoy en el Estadio Monumental entonces ¿qué le estás diciendo Alparo Moreno? sería Diego porque me barraron no me dejaron entrar eso no puede suceder eso no puede exacto hay que reconocer la historia ¿sabe cómo empezó esta idea de José Francisco con el tema de reconocimiento de las glorias cuando antes antes de asumir en el 2015 nosotros entramos en octubre del 2015 muy buenas de ellas muy buenas de ellas sinceramente hicimos un viaje a Buenos Aires los dos y fue cuando contratamos aquí Tudías para que regrese una foto famosa que levantamos allá en un almuerzo la gente independiente supo que yo estaba en Buenos Aires me invitó a ver un partido y me hicieron un homenaje en el Estadio Libertadores de América ingresé al campo me dieron una placa una camiseta y José Francisco en el borde del campo viendo todo y me dijo que bonito que bonito estoy emocionado pero tú sabías el homenaje o no lo sabías sí, sí me llamaron para que vaya pues vieron en las redes sociales que yo estaba en Buenos Aires me dijo esto por qué no lo hacemos en Barcelona tenemos que hacerlo y ahí nació la idea y por supuesto vamos a continuar hay palcos de gloria y por supuesto la intención es que cada jugador de Barcelona que ha sido parte de la historia que ha construido esa historia tenga una credencial un carnet para ingresos al campo ya te digo desde ya no la tengo porque no me dieron bueno ahora le dan mi teléfono Luchito dos interrogantes Alfaro Moreno la primera es si podría indicarnos un aproximado de los ingresos anuales que genera Barcelona Sporting Club y la segunda tomando en cuenta que se aproxima el inicio del campeonato aquel listado que se indicó que por el cual Barcelona no podía participar del congreso de la Fuerza Ecuatrón de Fútbol ya se arregló con todos o hubo con algunos algún adelante con otros compromisos verbal o cómo será la situación para estar prevenidos si va a haber otra advertencia a Barcelona nosotros conocemos por todos los antecedentes que tenemos que Barcelona genera alrededor de 20 millones al año la intención es seguir mejorando esos recursos evidentemente pero esa es la realidad si entramos a la fase de grupo eso puede mejorar inclusive y después con respecto a ganar el campeonato financiero hablo de esos temas de suspensiones que no eran para solo para el congreso Barcelona todos los viernes hasta las 5 de la tarde semana a semana viene luchando por pagar esas deudas o llegar a una intención de pago o un acuerdo de pago y eso es lo que se ha hecho antes del congreso y seguramente cuando empiece el campeonato continuará de la misma manera la intención es que a cada de esos acreedores enfrentarlo llegar a un acuerdo y que ya Barcelona no esté suspendido semana a semana disculpe un último interrogante en ese tema ¿cómo tome el asunto de Frickson George que no aparecía en los listados anteriores pero ahora sí bueno eso es a ver no direccionado hacia Frickson que es mi amigo y compañero pero si en general tenemos que decir que cada acreedor que aparezca hay que sustentar y soportar con documentación el porqué no es que Barcelona tiene que pagar a todos los acreedores que aparecen porque hay situaciones y no sabemos de dónde y cómo salieron entonces esa situación específica está en investigación por nuestros jurídicos por nuestra comisión financiera recibiendo los soportes necesarios y si realmente es una deuda comprobable comprobable y comprobada tendremos que pagarla y si no tenemos que exponer de cómo surgió aunque sea el amigo y aunque sea el compañero por supuesto ok vamos al primer corte y continuamos